¿Cómo se metió la hija mía? Me sometió la hija mía porque los que la criaron a mi casa quieren meter una agua tubería por el lado de mi casa y no quieren que yo le meta la mía por el mío, por el mismo lugar del agua. Entonces me bajaron a Machetazo y a Pedra Jay. ¿Cómo quieres? La hija mía y la que la crió a ella. Nada más porque el agua está por lo mío. Ellos pueden meter el agua por lo mío, pero yo no puedo meter el agua por lo mío. Por eso el agua es mío, porque el agua es de ellos. Me han traído otra vez ser presos de los hijos míos sin yo tener ningún tipo de situación con ellos, nada más por amor al arte. ¿Tú vives al lado de ellos, de tus hijos? No, yo vivo al lado de los que los criaron a ellos, en la Gastón Federina de 247. ¿Pero son hijos tuyos de crianza? No, es natural. Es natural, pero ¿qué pasa? Que ellos se ponen conmigo sin yo hacerle nada a ellos. Fui allá a someter a la hija mía, la magistrada dijo que fuera. Esta es la cita de los vecinos. De los vecinos, esta es la cita para asistarlo a la fiscalía y la policía me trajo presos sin averiguar nada. Entonces, ¿qué fue lo que te hicieron ellos tus hijos? A Pedra me paga la macheta, así a Pedra, a la hembra y a la que la crió a ella. A Pedra me paga la macheta, así a los pajaros. ¿Pero por qué te traen presos entonces a ti? Pues nada, porque ellos tienen relaciones con los militares, con algunos militares. Tienen relaciones y me entreguen sin ellos averiguar nada. ¿Y dónde es eso entonces? La Gastón Federina de los Chiripos, la principal. Gastón Federina de 247, la casa mía. ¿Cómo se llama tu hijo? Mercedes Polanco Ventura se llama a ella. ¿Eso fue lo que te llamaba? Sí, eso fue allá. ¿Qué llamado tú le haces a ella entonces? ¿Por qué tú sabes? Lo que le digo a ella es que trate de no meterse conmigo, pues yo no me meto con ella. Ella hasta me dijo pipero, que lo voy a decir ante la cámara. ¿Tu propia hija? Sí, mi propia hija. Donde a mí todo el mundo me conoce que nunca ha usado ese tipo de droga. Porque tengo que decir la verdad, fui un hombre de la calle y dejé mi calle tranquilo con honores para no volver más a la calle. ¿Usted me entiende? Y ellos quieren ponerme a mí en zozobra mi vida. Yo lo que quiero es que haga justicia para esas personas que quieren ponerme a mí en zozobra. ¿Dónde es eso? En Los Chiripos, la Gastón Federina de 247. ¿Cómo es tu nombre? Antonio Polanco Mercedes. Y a eso que me están tirando la basura de atrás, que me ofreció tiro, la rubia me ofreció tiro y me tiró una pedra también. Igual que lo que la crean a ella. Me tienen en zozobra. No me quieren dejar tranquilo ellos a mí. ¿Tú no te creaste con tu hija? ¿Tu hija no se creó contigo? Sí, la hija se creó con esa persona, pero los varones se crean conmigo en mi casa. ¿De cuándo son esos conflictos entre ustedes? Esos conflictos tienen años. Esos conflictos tienen años. Y yo no quiero que pase nada entre las familias. Yo estoy chanceando estos problemas. Porque yo no quiero tener problemas con mi familia. Y más con lo que la crean mi hija mía. Bueno. Pero me tienen en zozobra y la gotera tanto de una piedra, que hace un hoyo. ¿Usted me entiende? Sí. Yo esta zozobra no la voy a seguir cogiendo de la familia mía, de los hijos míos, ni de esos parigüayos que me quieren coger un solai que tengo. Correcto. ¿Por qué es por ahí solai que están haciendo esa cosa? Porque hay que quitarle solai a uno. Correcto. Correcto. Fuad. Suadizoo Stop Sí Sis No